¡Bien chicos! Estamos de regreso aquí en K-Pop Music con el especial de Team Top. Es un regalo para todas las Angels que se han esforzado por votar en nuestro ranking musical y también por el sexto aniversario de la agrupación. Vamos a ver un especial, pero antes quiero hablar sobre una imprenta que es muy chévere. ¿Verdad, Don E? ¿Verdad, Don E? Así de lejito nomás porque... Por ahí... Quiero mantenerlo así purito todavía. Blanquito su ropita, todo súper guapo, Don E. La mejor impresión que he visto. Se ve todo su atractivo, se ve tal cual como es. Pero, ¿quién ha sido el creador, el dios de este magnífico trabajo? Díganme. No, no es el papá de las chicas súper poderosas. ¿Quién será? Pues es la imprenta fuentes. Nos ofrece lo mejor en impresiones. Tenemos cuadros, lladeros, tarjetas, vinil... Ay, Katy, te cuento. Quiero decorar mi cuarto con todo el fondo de The Walking Dead, con zombies. Y un ladito de Game of Thrones. Un lado así. Con una pared de Game of Thrones. Y la foto de Kuchi también ahí con su atractivo. Bueno. Quiero decorar así mi cuarto con vinil. Entonces, voy a ir donde fuentes y le voy a decir que me haga la mejor impresión. Y para él es súper fácil porque él siempre está acostumbrado a hacer las mejores impresiones al mejor costo. Donde se ubica la imprenta fuentes está en la avenida Garcilaso de la Vega, 282 Wilson, tienda 213. El número telefónico que es RPC, o sea, no gasto mucho, es 989802925. Y por último, en Facebook lo encontramos como Impre, Víctor Fuentes, fuentes. Muchísimas gracias, fuentes. Y ahora sí, que emoción, vamos a ver el especial de Team Top. Así que, si por ahí se te escapa algún dato, pues con este especial, con el 7BTR, vas a conocer más sobre la agrupación. Adelante.